Gracias, Criolo, y felicidades a todos esos nominados. Parabéns para vosés. La siguiente categoría la quise presentar yo personalmente, ya que es una categoría muy especial para la academia y para la música latina en general. Se trata de la categoría de Mejor Nuevo Artista. Y es que, antes de que el mundo entero conociera artistas como Rao Alejandro, Karol G, Rosalía, Sebastián Yatra, Kanye García, Jesse Anjoy, Calle 13, Alex Cuba, María Rita, Yvette Zangalo, todos ellos, y muchos más que no daría tiempo para mencionar aquí, fueron nominados en esta categoría. Recordemos que para ser considerado como Mejor Nuevo Artista, no se pueden tener más de tres álbumes o 15 sencillos. Consistente con nuestra misión, en el grupo de nominados que estamos a punto de anunciar, hay una gran diversidad de países de origen, género y edades. Los nominados al Latin Grammy 2022 en la categoría de Mejor Nuevo Artista son... Mejor Nuevo Artista Ángela Álvarez Sofía Campos Cande y Paulo Clarisa Silvana Estrada Paul Grange Navales Tiare Vale Y continuamos con... Productor del Año Edgar Barrera Cada Quien Grupo Firme Y Maluma Indigo Camilo Y Evaluna Montaner Kessy Remix Camilo And Sean Mendes 999 Selena Gomez And Camilo Pegao Camilo Pesadilla Camilo Sobrio Maluma Eduardo Cabra Atravesao Elsa y el Mar El Arca de Mima Mima Fiesta en lo del Dr. Hermes El Cuarteto de Nos Hermes Croato Hermes Croato La Ciudad Sin Alma El Cuarteto de Nos Mañosa Canina Respiro Perdón Hermes Croato Nico Cotton El Enemigo Conociendo Rusia La Dirección Conociendo Rusia Loco Tiago Pesetaká Nena Trampa Kazú Primavera Elsa y el Mar Sobre mi Tumba Kazú Último y Primero Elsa y el Mar Julio Reyes Copelo Besos en la Frente Fonseca Carne y Oro Cami and Art House ¿Cuántas veces? Carlos Rivera Reik Coate Original Soundtrack Varios artistas Los Rotos Ella Taubert Nada Particular Miguel Bosé Y Carlos Rivera Paya Voy Mark Anthony Tiny Candy Rosalía ¿Cuándo fue? Varios artistas Desenfocado Raúl Alejandro En mi cuarto Varios artistas In the Ghetto Varios artistas La Fama Varios artistas Lo Siento Bebé Varios artistas Mejor Arreglo Llévatela Arreglista Rocino Serrano Intérpretes Armando Manzanero Eje Ejecutantes de México Track From Los músicos rinden homenaje a Armando Manzanero Son de la Loma Arreglistas Daniel Barón Y Henry Villalobos Intérprete Dani Barón Dani Barón Adoro Arreglista Marco Godoy Intérpretes Alondra de la Parra Buica Track From Olé México GNP Cucurrucucú Paloma Arreglista Paul Rubinstein Intérpretes Alondra de la Parra Pitingo El Plan Maestro Arreglista Fernando Velázquez Intérprete Jorge Drexler Track From Tinta y Tiempo Mejor Video Musical Versión Larga Baila Ahora Mis Pies Son Mi Voz Intérprete Ciudy Garrido Director de Video Pablo Croce Productores de Video Pablo Croce Ciudy Garrido Adrian Arch Center Hasta la Raíz El Documental Intérprete Natalia Laforcade Directores de Video Bruno Bancalari y Juan Pablo López Fonseca Productores de Video Juan Pablo López Fonseca Motomami Rosalía TikTok Live Performance Intérprete Rosalía Directores de Video Ferran Echegaray Rosalía Ann Stills Romeo Santos King of Bachata Documentary Intérprete Romeo Santos Directores de Video Debbie Namar y Charles Todd Productores de Video Catherine Aquino Ned Doyle Rafael Estrella Shira Reese Davis Amaury Rodríguez y James Rodman Matria Intérprete Betusta Morla Director de Video Patrick Knott Productor de Video Betusta Morla Buenas noches a Dios Kalo De mizar Director de Video